En primer lugar, mi respeto es a la familia. Realmente es una pena muy dolorosa. Todo lo que sucedió está sucediendo en nuestro país. Pero específicamente con el caso de San Pedro Norte, realmente es una vergüenza que estemos en estos niveles en nuestro país. Sin discriminar a nadie, yo creo que la vida de todo ser humano tiene su valor, su precio. Pero yo siempre digo que cuando a alguien se le asesina en un asalto o en otras actividades, pero por estas situaciones que están sucediendo hoy en día y de esta forma, realmente es muy doloroso. Es prácticamente cruel, asqueroso es. Yo creo que nadie podemos acompañar a algo así. Entonces, desde las cooperativas de producción estamos repudiando todos los hechos de violencia ahora y siempre. Entonces, instalar a las autoridades que corresponden realmente que se tomen las medidas y que de una vez por todas terminan estos enfrentamientos de esta forma. Como dijeron algunos, algunos medios de prensa. Y yo creo que tenemos que cuidar mucho, porque para mí no es ningún enfrentamiento cuando alguien se va para dialogar y se liquidan a escopetazos. Yo creo que es algo muy cruel, algo muy feo. Entonces, un enfrentamiento, yo creo que podemos debatir sobre este tema porque no corresponde a este momento de dolor también. O si yo le ataco a alguien y a otro se defiende, es un enfrentamiento. Pero cuando uno va para dialogar y te asesinan, realmente es una vergüenza. Y peor todavía con las personas que están trabajando en el campo de esta forma. El derecho a la vida es único. Yo creo que tenemos que poner a todas nuestras partes para solucionar estos inconvenientes. ¿Y con qué ganas vamos a estar trabajando si todo el mundo está amenazando personas que están instigando a que se siga con este ritmo? Entonces, un llamado a la conciencia y el repudio a todo acto de violencia de parte de la FECOPROT, CONCOPAR y de toda la gente de bien. Entonces, mi condolencia de parte de la familia, de las cooperativas en sí, a la familia afectada y a toda la comunidad. El pedido concreto es que cada uno cumpla con su rol y que se ponga justicia en nuestro país. El derecho. El derecho a toda la persona inicia donde empieza el siguiente. Yo creo que las leyes están bien claras. No puede ser que tengamos que nosotros, los seres humanos, tomar ajustes por manos propias. Para eso están las instituciones, para eso está la Policía Nacional, está todo el cuerpo legislativo. Entonces, el pedido es que se ponga orden y basta de violencia. Déjenos trabajar en paz para sostener este país y a tantas familias. Yo creo que ese es el pedido concreto, orden en el país para poder seguir trabajando. El único sector, aparte de todo el equipo que ayuda, que va a sacar el país adelante, es el sector productivo. Eso es cierto. No es porque estamos queriendo sacarnos los labores de encima, con toda la estructura. Entonces, el pedido concreto es orden en el país, paz y sigamos trabajando juntos.